Ese grito Esta borrachera va por ti Que ni la cruda voy a sentir No mando te vayas a enojar Si en tu casa yo voy a parar No hay borracho que no se enjodos Pero acuérdate que pedo uno dice la verdad Y es que ya esta vez Y es que algo tan perfecto no puedo poner Pero cualquier momentito es bueno Para darte aquí un buen beso Eva María C.P. Que buscamos al sol a la plaza Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Me han preguntado Que si te eres el primero del amor Y yo no me voy Yo me sigo Es el amor de mi vida Yo me tengo una canción Es el amor de mi vida Como yo te quiero No me vio sin ti Y no me exagero Siempre Aún por mis efectos Aún por mis locuras Y mis tonterías Ando borracho tratando de no pensarte Sé que las ganas de mirarte no me gané Pero parece que entre más va tu botella Y más te recuerdo y mi vida no me cierra Sé que te he dado muchas razones para marcharte Pero mi corazón es cerco y yo le digo Que es demasiado tarde Gracias